Su nombre proviene del explorador español Francisco Orellana, que fue atacado por guerreras que le recordaron a las amazonas de la mitología griega. No se conoce la fecha exacta, pero se cree que ha existido durante al menos 55 millones de años. Es la selva tropical más grande del mundo y cubre una superficie de 5 y medio millones de kilómetros cuadrados, que es un área mayor a la mayoría de los países del mundo. La selva es conocida como el pulmón de la tierra, dato que es completamente cierto. Un 20% del oxígeno es producido por la selva amazónica. Si contamos todos los animales, insectos y plantas que hay, los biólogos estiman que más de 10 millones de especies viven dentro de los límites del Amazonas. Se destruyen 150 acres de selva del Amazonas cada minuto y este es un dato aterrador, la tala de árboles para cambio de terreno para cultivo, están destruyendo la selva y con esto el oxígeno de nuestro planeta. Alrededor del 25% de los medicamentos modernos se producen con ingredientes que provienen de las plantas amazónicas. La anaconda verde se esconde en las aguas del Amazonas y es la serpiente más grande del mundo con una longitud de hasta 9 metros. Dale like y suscríbete al canal para más datos interesantes en un minuto.